Me encantaría hacer una canción aquí a la TAP por una tarjeta de 500 pesos de consumo aquí en Junters. ¿Sí o no lo de? ¿Te lo voy a atrás por ese nombre? Omar, tenemos aquí Omar, chavos. Que ahorita, dame un segundo, que pase, ¿sabes tú, verdad? Que pase bien, y ahorita podemos contigo, ¿ok? No te preocupes. La tarjeta de 500 pesos de consumo en Junters, cortesía obviamente de Junters y de la mejor revista para caballeros, la revista H para hombres, que en su edición de abril de 2015 trae a esta bella mujer en portada. Tana, Planner, Tana, Planner, vocalista de la banda Matute. ¡Vamos a hacerse el mío, Juan. Tana, Planner, vocalista de la banda Matute está aquí con nosotros, en esta firma, toda la gente la mejor, la única revista para caballeros, la revista H para hombres. ¡Muy bien! ¡Aguanta, agasta, para que tú quieras, hasta allá!